Pues sí, me parece muy importante porque tiene que ver con la ciencia, que la ciencia guíe la política. Las mujeres son suficientemente poderosas, pero no encuentran muchas veces escenarios, oportunidades como el escenario político para demostrar su poder y su liderazgo. La ciencia, la tecnología y la innovación que representa Elon Musk son muy valiosas para desarrollar nuestra biodiversidad, que es la apuesta estratégica más importante del país. Manipular los datos para manipular elecciones, para manipular a la gente emocionalmente, me parece que no es para nada ético. Mal, mal, mal. Vladimir Putin es un criminal de guerra que ha cometido una agresión que es un delito internacional gravísimo. Tiene que responder por eso, porque además está violentando a la gente de un país soberano.